Listo, grabando. Mi nombre es Seinari Torre, lideresa de la comunidad de Simón Orúa. La motivación de esta movilización es porque ya hace más de siete meses del pueblo arrojado en conjunto con nuestras autoridades, los MAMOS, hemos elegido nuestro cabildo gobernador y sin embargo el gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Interior se ha negado a reconocer estas decisiones que hemos tomado como pueblo y esto ha hecho a que se vulneren derechos de nuestros jóvenes, como por ejemplo que no puedan acceder al estudio superior porque no tienen un certificado del cabildo gobernador para que puedan acceder a las becas, no tienen acceso al certificado del nacimiento de los niños y por ende entonces tenemos dificultades para que estos se registren no se pueden tener acceso a la salud por estas razones y estas son las motivaciones principales las cuales nos tiene en esta movilización. Esperemos que el Ministro del Interior haga presencia en este lugar para que nos dé respuesta a estas peticiones que hemos hecho y el reconocimiento a las decisiones que hemos tomado como pueblo.